Regresando aquí a nuestro país, en Saltillo, este sábado fue detenido el policía que disparó y mató a un migrante hondureño el miércoles pasado. Otros cinco policías siguen bajo investigación y la información es de Juan Andrés Martínez. Se solicitó por haber encontrado datos suficientes para acreditar la probable participación de Juan Carlos N., policía de la Agencia de Investigación Criminal, y pues se solicitó y se cumplió una orden de aprehensión en su contra por la comisión del delito de homicidio de los calificados con ventaja. El fiscal de Coahuila reiteró que Marco Tulio Perdomo, el migrante hondureño abatido, no portaba ningún arma. Esta fiscalía reconoce la inocencia y la calidad de víctima de Marco Tulio N., quien es el que pierde la vida, y lamenta la comisión de estos hechos que involucran a un agente de la policía ministerial por el uso excesivo de la fuerza letal. La hija de Marco Tulio, de ocho años, permanece bajo resguardo de la Procuraduría de los Niños, Niñas y de la familia de Coahuila. El Instituto Nacional de Migración informó que se dará facilidades para la regularización de los migrantes que se encuentran en el albergue de Saltillo, así como a los familiares de Marco Tulio, y se pagarán los gastos funerarios y el traslado del cuerpo a Honduras.